Bueno chicas, este es mi filtro en la mañana, solo que acá le vas cambiando, ¿ves? Ya fuera de bromas. Alondra García Miró dejó notar su incomodidad luego de leer algunos comentarios sobre su supuesta operación estética, y es que luego de lucirse con uno de los famosos filtros de Instagram, la actriz fue blanco de varios rumores. Ya no, lo que les iba a decir es que me voy a dormir, no saben el día que he tenido, es más, hace tiempo no estaba tan cansada, tan cansada, porque, no sé, creo que perdió el ritmo, porque era foto y video, entonces, primero la foto. Por ese motivo decidió utilizar sus historias de Instagram para hacer una fuerte aclaración. Alondra aseguró que nunca se ha operado el rostro. Si me he levantado hinchada en la mañana es porque era demasiado temprano y me había ido a dormir demasiado tarde. No sé qué está pasando en las redes que me están escribiendo, ¿qué te has hecho en la cara, que no sé qué, que no sé cuánto? Si me he levantado hinchada en la mañana es porque era demasiado temprano y me había ido a dormir demasiado tarde. Y que use un filtro como el que me voy a poner ahorita, porque obviamente ahora los filtros se cambian la cara, no significa que me haya tocado la cara. Nunca me he tocado la cara ni me he sacado las bolas de mi chat, ni mucho menos aclaró Y que uses un filtro como el que me voy a poner ahorita. Que obviamente ahora los filtros te cambian un montón la cara, o sea, no significa que me haya hecho algo en la cara. Nunca me he tocado la cara ni me he sacado las bolas de mi chat, ni mucho menos. La actriz de Te Volver a Encontrar intentó tomar con humor las comparaciones de sus fotos pasadas con las actuales. Y que comparen una foto, cuando yo tenía 19, ahora que tengo 28, obviamente voy a cambiar. Obviamente mis infacciones han cambiado un poco, pero eso no significa que me he operado ni que nada, ni que me he jalado el ojo, ni mucho menos. Finalmente informó con respecto a su nariz, mi nariz es la misma de siempre con su cicatriz, así que por favor quédense tranquilos, manifestó Alondra García Miró. Y con respecto a mi nariz, que también me están preguntando por qué me he operado la nariz. Nunca me he operado la cara, así que mi nariz es la misma de siempre, con su cicatriz y todo, no me he hecho nada. Así que por favor quédense tranquilos. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. Entonces si uso este filtro, que miren mi boca, que hasta cuando lo bajo y lo subo, igual sigue grande y no significa que me he hecho nada. Así que por favor chicos, paren de estar.